Acá con mi hija Flor hablando de Britney Spears. ¿De quién? De Britney Spears. ¿Quién es esa? No sé, estamos dialogando con Ramiro, con el hermoso Bauti, de las estrellas del rock and roll. ¿Qué querías decir vos? Decí algo, decí algo. Nada. ¿Qué voy a decir? No, de la vida, opiná algo, opiná algo, Flor. No, nada. Ella es mi hija Florencia, pero decí algo, no sé qué pensar de la vida. Nada. Nada, como el pez. Ella piensa el pez. Vamos a hablar con Ramiro. Ramiro, ¿qué piensa usted de la vida? A ver. Que es hermosa. Que es hermosa. Que hay que tomar birra. Que hay que tomar birra. Bauti, ¿usted qué piensa de la vida? Mirá lo que es Bauti y los ojos que tiene, mirálo. Hermoso. Ay, qué divino que es mi bebé. Bueno, y ahora, corre la pata que molesta. Bueno, algo, ¿querés cantar, Flor? No. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Y qué te gustaría hacer ahora? ¡Me quiero todo! ¿Viste cómo hace ella? ¡Como es de vuelta! De vuelta, mirá Ramiro cómo hace, mirá. De vuelta. No, y lo vas a ver en el video. Así hace, mirá Ramiro. Me encanta. De vuelta, Flor. ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja!